La pintura ocular Mi nombre es Leandro Granato, artista plástico argentino creador de una técnica poco convencional o nunca antes vista que se llama pintura ocular La técnica de pintura ocular la descubrí tratando de encontrar algo distinto dentro de lo que era mi carrera artística Estuve dos años desarrollando la técnica pensando cómo iba a ser después de un desarrollo de tratar de ver las pinturas, probar pigmentos distintos saber qué era lo que me hacía mal, probar con mi ojo He llegado a tener irritaciones muy fuertes, llegué a esta fórmula Fue muy fuerte el momento que decidí pintar con el ojo Lo primero que hice es ir a contarle a mi hermano, decirle mirá voy a pintar con el ojo me agarro y me dijo vos estás loco, cómo vas a hacer eso es una locura, vas a perder el ojo lo mismo que me dice la gente, hoy en día algunos y de a poco lo van asumiendo, lo van entendiendo entonces me fui, me encerré en mi cuarto hice la primera prueba de pintura y pinté un papel con el ojo que por ahí lo tengo guardado creo que no me molestaría que alguien copie mi técnica en realidad la palabra copiar no me gusta que quiera hacer lo mismo que yo o que le guste lo que hago y que realmente sientas ganas de poder hacerlo del mismo lo que sí me molestaría profundamente es que no se me reconozca como el autor o el creador de la técnica después de tanto tiempo de trabajo de querer que sea algo que es parte de mí trato de preparar el ambiente para pintar estas obras generalmente me pongo una música que me agrade fundamentalmente me gusta mucho el tango y trato de pintar mis obras con tango trato de poner un ambiente tranquilo de estar generalmente solo por eso mis obras se basan en algo muy fundamental que es tener una cámara, mi cámara personal yo la tengo junto con un trípode para poder firmar todo el cuadro que hago cada cuadro tiene su DVD con su filmación original que adquiere en el momento que compra el cuadro la persona que lo compra no solo tiene la obra de arte sino al artista en el momento que sintió y realizó esa obra cada obra es como un hijo si bien es arte abstracto preparo cada cuadro de una manera muy especial los cuadros trato de sentirlos, trato de pensarlos hay varias formas de pintar los cuadros si bien la técnica siempre es la misma en este caso pero depende mucho de mi estado de ánimo hay cuadros que ya los tengo pensado que quiero que tengan una orientación que quiero que representen alguna ideología pero también hay cuadros que los pinto en momentos que me siento mal y trato de llorarlos por así decirlo de representar esa agresividad en el cuadro si estoy eufórico de transmitir un poco mis estados de ánimo hacia la obra por así decirlo por así decirlo ennio Wikipedia a miENG a la 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 la